El Jaguaro Sepamos más de especies en peligro o ya extintas en Uruguay. Comencemos por el jaguar. El zoológo Carlos María Prigioni cuenta que existieron miles en otros tiempos. Y cita las historias de los diarios de viaje del Montevideo Antiguo o de Isidoro de María, donde se narran registros de la presencia de estos animales. Parece ser que cuando los pajonales del cerro se prendían fuego, los jaguares cruzaban a nado la bahía y se metían en la ciudad amurallada de Montevideo. Y eso pasó por lo menos hasta 1831. En la mayoría de los casos los jaguares fueron muertos. Pero el propietario español, por cierto, y muy católico, había ido a misa en la catedral cuando regresa a su pequeño bar o café, encuentra que había un jaguar adentro. Es atacado por el jaguar y fallece tres días después a consecuencia de las heridas producidas por esta fiera. Desde entonces se llamó La Esquina del Tigre en Rincón y Misiones. Otra de las historias increíbles, pero ocurrió en el año 1901. Ocurrió cerca de Laguna La Formosa, una laguna marginal del Río Negro que está en Cerro Largo, donde un vecino fue a pescar, no volvió. Y cuando otros grupos de vecinos de un cacerío cercano van a buscar, encuentran un jaguar que se lo estaba comiendo. Ahora está extinto. Y el último registro es de 1912, cuando un ejemplar fue capturado en una trampa en la localidad de Mataojo, en la Ruta 12, departamento de Maldonado. Cuando un jaguar era descubierto, era perseguido y era muerto, porque comía ganado, comía caballos, comía vacas y atacaba y mataba gente. Su desaparición obedeció también a las modificaciones ambientales que le hicieron irse hacia el norte. En el Chaco, Paraguayo y en el Pantanal siguen habiendo jaguares. Nos quedan los nombres que han tomado algunos accidentes geográficos del Uruguay. La isla que está frente a Santiago Vázquez en Santa Lucía es Isla del Tigre, zanjas del tigre, rollos del tigre, delta del tigre, sierras del tigre en 33, cueva de la tigra en 33. Aprovechemos a Carlos Prigioni para que nos ilustre de otras especies extinguidas por la modificación del hábitat o por la caza y captura. El oso hormiguero grande, el guacamayo azul, teníamos un gran papagayo azul, el pecarí de collar, el ciervo de los pantanos y el lobo grande de río. En cuanto a las especies en peligro, existen por lo menos 70 en Uruguay. El gato montés está amenazado por la tala del monte nativo. Especies emblemáticas como el venado de campo o el ciervo nativo adaptado a ecosistemas de pastizales están en riesgo potencial. Hoy quedan solamente dos poblaciones en el Uruguay. Una en la estancia Los Ajos de Arrarte, la estancia Arrarte en Rocha, que llega difícilmente a los 200 individuos. Y en la estancia de Castro, la ex estancia de Castro en Uruguay, en la zona de Sopas, El Tapado, en Salto, donde pueden haber unos 900.000 ejemplares. Carlos cuenta que esa es la manada más grande del mundo y que aún hoy permanece sin protección. Pese a ser monumento natural del Uruguay, declaración oficialmente concedida en 1975, opina que habría que crear un parque de conservación para los venados o formular acuerdos con los propietarios de los campos, dar personal de protección y generar núcleos de reproducción en otros lugares que no sean los zoológicos. La reserva de pan de azúcar tiene un núcleo interesante de venados de campo. Hay muchas otras especies que por su comportamiento nocturno y secretivo no se ven, pero están. La mayoría de nuestros vertebrados, excepto las aves, son noctámbulos. Por eso en las áreas protegidas se necesitan centros de interpretación para los visitantes. Gracias por ver el video.